¡Grabios de presa, sabor de amor! ¡Vamos a la playa, oh, oh! Pero atención, porque en mitad de los 80 había una persona que se había obligado a dar aire a todos sus fans. ¡Pedro Marín! ¡Grabios de presa, sabor de amor! ¡Grabios de presa, sabor de amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Grabios de presa, sabor de amor! 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 ¡Grabios de presa, sabor de amor!